Al estilo sicariato intentaron asesinar a un hombre en una plaza comercial de la vía Salitre-Samborondón. Que yo me acerté a tomar contacto, pude evidenciar que el paciente presentaba múltiples proyectiles de armas de fuego diseminados en la región malar izquierda, en el cuello, en el mentón, en la parte del toras, en la parte de la mano. El vehículo blindado en el que se movilizaba la víctima es de alta gama, lo que no evitó al ser alcanzado por las balas de los pistoleros, quienes llegaron a un auto color blanco para cometer el crimen. El conductor, quien iba con su familia, intentó huir a pie y quedó herido, según las primeras investigaciones. La policía encontró más de 60 indicios balísticos. 31 indicios balísticos de calibre 9 milímetro y 29 indicios balísticos de calibre 5.56 de arma larga. El herido, de aproximadamente 40 años de edad, tiene varios procesos judiciales por tráfico de droga. De lo que se conoce, se registra tres antecedentes, uno es por detenencia de arma, otro por asociación inícita y otro por droga. Se están realizando varias diligencias todavía, los equipos estamos trabajando y levantando información, además se está verificando si existen otros procesos. En horas de la noche, 18 personas fueron detenidas en los exteriores del hospital, donde permanece internado el hombre. Hay varias hipótesis, entre ellas querían darle protección al herido. En poder de los sospechosos, quienes se movilizaban en tres vehículos, los policías hallaron tres armas de fuego y municiones calibre 38 y 9 milímetros. El armamento fue encontrado dentro de los vehículos y ellos ya fueron neutralizados y separados de los vehículos. Algunos tienen antecedentes, varios motivos, uno de los cuales está por tráfico de drogas. Otros no, pero estamos llevándoles para que criminalística mediante el registro de huellas verifique que si tienen otro dato más. La policía estábamos pendientes de cualquier tipo de situación que la ciudadanía nos exija. Informo para Últimas Noticias, Jessica Romero. ¡Suscríbete al canal!